Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Genshin Impact Una demostración de lo que viene siendo mi Ganju DPS Vale, que os enseñé el otro día unas primeras impresiones Con unos artefactos que sí que he comprobado que funciona el daño cargado también en el segundo tiro Así que ñee Ya haré una guía suprema, poderosa, plus ultra y definitiva De Ganju DPS para que veáis como funciona y sus multiplicadores y sus cositas Que tengo muchas cosas que decir Pero hoy la vamos a ver en un vídeo corto, rápido y sencillo para toda la familia Contra Devoling, el dragoncito Storm Terror El terror que ya no es de nadie ¿Vale? Así que vamos ahí para él Y ya veis que llevo a Bennett, que llevo a Xiangling Y llevo a Diona Llevo dos de hielo básicamente Para hacer consonancia elemental, ¿vale? Consolancia elemental y decir Hola, ¿qué tal? Quiero hacer críticos, ¿vale? Así que bien, llevamos dos de fuego también para tener consonancia elemental de fuego De hacer más daño, tener más ataque Y luego os enseño las estadísticas de mi Ganju si queréis Pero no las voy a explicar mucho Que se lo haré, ya digo, en un vídeo Pero, para que lo sepáis, ¿vale? Bueno, ya veis que tengo a Michelle y bolsito amarillito Empezamos cargando el arquito Y le vamos a decir Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Le pegamos, vamos a pegar ya ¿Por qué, por qué? No Le pegamos y ya está, ¿vale? El problema es si no hemos estado muchos críticos Sí que es verdad que es como Ay, ña, 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 ña ¿Vale? Pero, ya veis Me aguanta ahí, no pasa nada Y ahora le vamos a pegar unos pequeños Cuando venga Y ya está Y se va para su casa, ¿vale? Ahora tiramos a Bennett Tiramos a esta Y a pegarle Y le vamos haciendo aquí un poquito de daño Como lo que no quiere la cosa Si está tan crítico, pues estamos guays, ¿vale? Si no está tan crítico, pues ya estamos un poco más efes Pero estamos bien, estamos bien Estamos perfectos Y ya estaría No sé cuánto ha durado Pero no ha durado mucho el pobre bicho, ¿vale? Está un poco pocho, dragón Estás pocho Te has quedado Te has quedado que no, ¿eh? Te has quedado que no duerme lo suficiente No come Ya, te has quedado aquí encerrado En tu vórtice este raro No come Y te faltan fuerzas Hay que comer, chavales Hay que comer bien Saludable, ¿vale? Así que Para que no te pase con el pocho este Bueno ¿Qué llevas? Me diréis Y yo lo diré Pero ¿sabes lo que os digo primero? Con suscribáis Que es gratis Abajo lo tenéis El botoncillo ese de suscribirse, suscribirse, suscribirse Que es gratis, chavales No pasa nada Dale al botón rojo No es malo porque sea rojo Es bueno Suscribiros Que es gratis Genshin Impact Vale ¿Qué llevo yo? Nivel 80, ¿vale? No está ni en el nivel 90 Y tampoco está extendida, ¿eh? Que conste Está al 80 y ya está Luego de armas ¿Qué llevamos? El arco de Amos Que está a nivel 90 Eso sí, ¿vale? Está a nivel 90 Sin más Y refinado a nivel 2, ¿vale? Porque me tocó dos veces Que lloré mucho en su momento, ¿vale? Pero ya está Así está muy bien Artefactos Sigo con mi set Este que yo sigo diciendo Que he visto que hay gente que dice que no Pero este es el set mejor Para Ganju Lo he calculado Y el ataque cargado El segundo golpe Sí que funciona Con Con el set del errante ¿Vale? Así que el set del errante Es el mejor Si tienes buenas piezas Pero como no se puede flaminar como tal Es un poco ¿Vale? Así que Bueno Da igual Yo os explicaré en mi guía las cosas Ahora solo os enseño lo que tengo Porque la gente va a decir ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? ¿Qué tienes? Constelaciones 6 Cray Eres un cheto vallenoto No No tengo constelaciones Así que el daño que estáis viendo Es constelación 0 Ya veis ¿Vale? Si tuviese la primera Que es la leche Mmm Que rico sería Pero no es posible Así que nada Y de talentos Y de talentos Por 6 6 No 6 5 Y 6 ¿Vale? Así que tampoco Los tengo super subidos Imaginaos si tuviese esto Al 10 O algo así Ganju es una DPS Brutalísima Y os enseño aquí los detalles 33 Muy bien Aquí está Mi Ganju poderosa Espero que os haya gustado Este vídeo Cortito Intenso Con mi nuevo amigo Celia Amarillito Decidme en los comentarios Que se le habéis cogido a vosotros Decidmelo también Que me gusta Que me gusta leer Y nada Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos amigos Amigas Adiós